...hubo una época en la que organizaba por los bares de Bilbao... ...café, teatro, exposiciones de artistas plásticos... ...y aprovechando esa fidelidad que ponían los hosteleros locales... ...empezamos con música en directo... ...pero, como no querían hacer mucho ruido... ...ni tampoco muchos componentes por los locales... ...no estaban preparados para ofrecer ese tipo de show... ...por allí pasaron desde Asere, Chandía... ...Solmaguna, Gorka Minga, Germán Martínez, Maribel Salas... ...y otros tantos que aunque no nombre... ...dinamizaron la vida cultural de un Bilbao inquieto... ...y aquí aparece Tonchu... ...y desde el primer momento percibí... ...que era una persona con mucho talento... ...y una sensibilidad exclusiva... ...con una guitarra y con un buen manojo de palabras bien unidas... ...creaba situaciones cotidianas, con sencillos acordes... ...que tenían la capacidad de llegar sin atajos... ...hasta el corazón más pétreo... ...fueron muchos los momentos compartidos... ...y aprovechando que en el foro había un local... ...que daba visibilidad a jóvenes cantautores... ...y además allí había un jarrillero, Julián... ...pues Tonchu marcha hacia Madrid... ...aterrizando en Libertad 8... ...y aunque no tuvo ese éxito que muchos buscan... ...de fama y popularidad... ...sí tuvo el del reconocimiento musical... ...porque Tonchu es música... ...Tonchu son canciones, emociones... ...emociones trareadas con una caricia en el alma... ...una naturalidad intacta... ...y un viento musical que poetiza todo aquello que le rodea... ...volvía a Bilbao... ...volvía a Larriaga, como veis aquí... ...y lo hacía de manera sublime, admirable... ...con esa sinfonía de silencios... ...que supone una guitarra y un público... ...que conoce todas sus canciones... ...con una prosa sin prisa... ...con una risa sin camisa... ...y un continuo baile desnudo en el escenario... ...sin más compañía que sus canciones, su música... ...y tres selectos invitados que fueron... ...ilma Serrano, Edgar Ozeransky y su hija Leire... ...consiguieron conmover, estremecer... ...y conmocionar a todos los asistentes... ...sin excepción alguna... ...no soy objetivo con Tonchu... ...uno de mis defectos es... ...apropiarme del éxito de los demás... ...y con Tonchu... ...me lleva ocurriendo 25 años... ...se adivina entre tu pelo y yo... ...los deseo más que ayer... ...y que la...